Quisiera ser ladrón Y del cielo bajar una estrella y ponerla en tus manos O robar al poeta palabras que te hagan soñar De los niños robar el encanto que causa tu risa Y del campo la dulce fragancia que te hace feliz Quisiera ser ladrón Y robar de tus labios el beso que tanto has guardado Y robar la caricia sublime que te hace soñar Y robar tu sonrisa o robarte completa Y robar de los días las noches y estar junto a ti Pero no puedo robarme ni una estrella Es imposible y tú lo sabes bien Y al poeta robarle sus palabras Aunque pudiera Nunca lo voy a hacer Y de tus labios no puedo robarme un beso Y tus caricias tampoco robaré Si he de alagarte serán con algo mío Y para eso solo tengo el corazón Música Pero no puedo robarme ni una estrella Es imposible y tú lo sabes bien Y al poeta robarle sus palabras Aunque pudieras Aunque pudieras Nunca lo voy a hacer Y de tus labios no puedo robarme un beso Y tus caricias tampoco robaré Si he de alagarte serán con algo mío Y para eso solo tengo el corazón Y para eso solo Y para eso solo Música Última noticia de la noche Música Música En las garras del amor Música 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 Entrelazando tu mano con mi mano Te prometiste que siempre me prometiste que siempre me amaría Me dijiste que por nada del mundo Tú de mi amor algún día te olvidarías Y poco a poco tú te fuiste olvidando De las promesas que tú aquel día me hiciste El desamor para mí te fue llegando Y la promesa de amor Y la promesa de amor tú no cumpliste Se fue acabando lo que por mí sentías Y aunque busqué no encontré cuál fue el motivo Porque me hiciste creer que me querías Me convertiste de rey en un mendigo Música Promesas, 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 promesas Promesas de amor Que se ha llevado el viento Me da pena y me da dolor Que no sentiste amor Por mí en ningún momento Por mí en ningún momento Música Música Y poco a poco tú te fuiste olvidando De las promesas que tú aquel día me hiciste El desamor para mí te fue llegando Y la promesa de amor Y la promesa de amor tú no cumpliste Se fue acabando lo que por mí sentías Y aunque busqué no encontré cuál fue el motivo Porque me hiciste creer que me querías Me convertiste de rey en un mendigo Promesas, 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 promesas Promesas que a mí jamás tú me cumpliste No quiero saber más de ti No quiero saber más de ti Pues me queda el dolor Que nunca me quisiste Mi corazón está inquieto De confusión se llenó Cuando estuviste muy cerca Por dentro se estremeció Música Yo me creía realista Música Pero no sé qué pasó Porque te sigo la pista Si entre tú y yo No hay amor No me acerques a las llamas de tu amor Ya no insistas Te lo pido por favor Si no vas a estar conmigo Al llegar el nuevo sol No perturbes la quietud de mi existir Si tus besos no los vas a compartir Ya no enciendas las pasiones Y me des más ilusiones A mi loco corazón Yo me creía realista Música Música Pero no sé qué pasó Música 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 Se llamaba Lupita La mujer que yo amé Intensamente Y digo se llamaba Y digo se llamaba Pues para mi murió La borré de mi mente Yo pensé que lo nuestro Duraría eternamente Para toda la vida Pero las cosas lindas Durán muy poquito Pronto se terminan Pero las cosas lindas Pero las cosas lindas Durán muy poquito Pronto se terminan Que poquito duró Que poquito duró Que poquito duró Que poquito duró este amor Que una noche nació Entre tú y yo Y pronto terminó Que poquito duró 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 este amor Que una noche nació Y pronto terminó Música Nos volvimos a ver Y me dices que tú Aún me amas Que donde el fuego Que donde el fuego ardió La lumbre revivió Convertida en mil llamas Perdona No te creo Que me digas la verdad Presiento que me engañas Lo nuestro se ha acabado Pronto a ter recaminado Ya no queda nada Lo nuestro se ha acabado Pero pronto a ter recaminado Ya no queda nada Que poquito duró Que poquito duró Que poquito duró Que poquito duró este amor Que una noche nació Entre tú y yo Que poquito duró Que poquito duró Que poquito duró Que poquito duró este amor Que una noche nació Y pronto terminó Que poquito duró Que poquito duró Que poquito duró Hola ¿Cómo estás vida mía? Te he vuelto a ti Arrepentido Quise darle un cambio a mi vida Quise olvidarte pero no he podido Hoy comprendo Hoy comprendo que mi culpa fue Aquella vez cuando tú y yo discutimos Sé muy bien que te amo Y recapacité Vuelve amor nuevamente conmigo Te prometo Te prometo si tú me aceptas Que mi forma de ser cambiará Ya no buscaré amor en otras A ti voy a llevarte al altar Soy un tonto y ahora lo comprendo Y por eso he decidido volver Si me quieres como yo te quiero Amor mío vuelve a mí otra vez Dame una oportunidad Si quieras Me entregarte todo mi querer Seremos nuevamente felices Vida mía tú lo vas a ver Dame una oportunidad Si quieras Me entregarte todo mi querer Seremos nuevamente felices Vida mía tú lo vas a ver Trate de ser tu amigo Me intenté buscar olvido en tus brazos Y cada intento fue una caída más Que provocó mi llanto Trate de ser feliz Sin depender de nada ni nadie Y solo conseguí abrir la cicatriz Te contó adiós Te contó adiós Te dejaste Voy a pedir mi ayuda Alguien más Para salir de una vez De mi soledad Encontraré por fin El amor ideal Que tú me negaste Me voy a dar mi vida Me voy a dar mi vida Alguien más Que aprecie lo que vale Mi libertad Ella me llenará De aquel amor Que tú me negaste Te contó adiós 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 Mi vida Alguien más Que aprecie lo que vale Mi libertad Ella me llenará De aquel amor Que tú me negaste Me voy a dar mi vida Alguien más Que aprecie lo que vale Mi libertad Ella me llenará Ella me llenará De aquel amor Que tú me negaste No entiendo cómo Te fui a conocer Y me arrepiento Pues te llegué a querer Tu desconfianza está matando El amor de ayer Está acabando Poco a poco Con mi ser No me reclames Lo que nunca Va a pasar Que yo te engañe Eso nunca Lo verás Mejor dejarte antes Que traicionar Tu amor No es nada fácil Soportar Este dolor Tu desconfianza Está acabando Con mi vida Y poco a poco Está sangrándome La herida En tu conciencia Quedará Una mancha Roja La sangre De este corazón Que a ti Te adora Tu desconfianza Me ha llenado De amargura Estoy a punto De llegar A la locura Sé que es inútil Ya tratar De convencerte Tu desconfianza No te deja Comprenderme Entenderme Música No me reclames Lo que nunca Va a pasar Que yo te engañe Que yo te engañe Eso nunca Lo verás Mejor dejarte Antes Que traicionar Tu amor No es nada fácil Soportar Este dolor Tu desconfianza Está acabando Con mi vida Y poco a poco Está sangrándome La herida En tu conciencia Quedará Una mancha Roja La sangre De este corazón Que a ti Te adora Tu desconfianza Me ha llenado De amargura Estoy a punto De llegar A la locura Sé que es inútil Ya tratar De convencerte Tu desconfianza No te deja Comprenderme Música Te encontré Esta noche en la fiesta Y bailamos Hasta que tú te cansaste Te abracé, esperaba que me dieras una seña que dijera me gustaste La emoción, mojándome las manos sin aprente por temor a declararme Es que soy tímido, y no sé cómo decírtelo Temo el rechazo de tu amor, no aguantaría un ridículo Pero qué voy a hacer, si no me animo te perderé Tal vez no encuentre a otra mujer, que a mí me inspire este amor La emoción, mojándome las manos sin aprente por temor a declararme Es que soy tímido, y no sé cómo decírtelo Temo el rechazo de tu amor, no aguantaría un ridículo Pero qué voy a hacer, si no me animo te perderé Tal vez no encuentre a otra mujer, que a mí me inspire este amor Pero soy tímido, no sé cómo decírtelo Temo el rechazo de tu amor, no aguantaría un ridículo Pero qué voy a hacer, si no me animo te perderé Tal vez no encuentre a otra mujer, que a mí me inspire este amor Yo tengo una novia, yo tengo una novia Es rete celosa En cuanto yo salgo con ella a la calle, ustedes no saben No saben qué bronca No puedo voltear, tengo que caminar agachado y no hablar Pues me va cuidando Si acaso me encuentro una amiga y le digo que cómo le ha ido Me va pellizcando No sé qué hacer con esa mujer Pues si sigue así, voy a enloquecer No sé qué hacer, me voy a enfermar Estoy bien seguro que ojeras, arrugas y las canas de revés Me la vas a sacar Si alguno de ustedes tiene algún consejo, por favor les pido Me lo recomiende Porque hasta mi novia que es rete celosa No me da un respiro Por nada me entiende Yo quiero a mi novia y aunque es muy celosa Yo quiero casarme Porque ella es muy bella No más que le temo que muy poco tiempo quiera divorciarme Divorciarme, divorciarme de ella No sé qué hacer con esa mujer Pues si sigue así, voy a enloquecer No sé qué hacer, me voy a enfermar Estoy bien seguro que ojeras, arrugas y las canas de revés Me las va a sacar No sé qué hacer con esa mujer Pues si sigue así, voy a enloquecer No sé qué hacer, me voy a enfermar Estoy bien seguro que ojeras, arrugas y las canas de revés Me las va a sacar Me las va a sacar Me las va a sacar No sé por qué a mí me gustan Todas las chicas que sean igual Que tengan el pelo largo Y que les guste también bailar Delgaditas de cintura Y unas piernas a todo dar Que tengan buena figura Y que de veras se van a amar Sus mejillas con chapitas Y su boquita también igual Y sus zapatos que tengan Tacones altos para bailar Que lleven bastantes ganas Y no se agüiten para gozar Y así seguimos bailando Y cordorrear un poquito más Que sepan darse una vuelta También pegarse un poco más Dar un pasito al frente Uno de lado y uno hacia atrás Pedirle al guitarrista Que toquen cumbia para bailar Y así seguimos bailando Y cordorrear un poquito más Sus mejillas con chapitas Y su boquita también igual Y sus zapatos que tengan Tacones altos para bailar Que lleven bastantes ganas Y no se agüiten para gozar Y así seguimos bailando Y cordorrear un poquito más Y así seguimos bailando Y cordorrear un poquito más 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 Quisiera ser ladrón Y del cielo bajar una estrella Y ponerla en tus manos Y ponerla en tus manos O robar al poeta Palabras que te hagan soñar De los niños robar el encanto Que causa tu risa Y del campo Y del campo la dulce fragancia Que te hace feliz Y robar la caricia sublime Que te hace soñar Y robar tu sonrisa Robar tu sonrisa Robar tu sonrisa